Con las páginas BSL o las cartas de venta con videos nuevamente de moda, en este video te voy a enseñar cómo puedes añadir una carga retrasada para tus botones. No importa si estás utilizando a Divi o Elementor o cualquier otro constructor o si ni siquiera utilizas WordPress, porque en este video vas a aprender a cómo añadir ese retraso para tus botones sin importar en dónde estés trabajando. En Divi lo vamos a hacer sin plugins y sin códigos, lo vamos a hacer de manera nativa con las funciones que nos ofrece Divi y para los otros constructores o el código directo, vamos a utilizar un código de JavaScript bastante sencillo de manejar. Antes de continuar con el paso a paso, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo tutorial. Ahora vamos con nuestra página de pruebas, donde ya tengo un video y un botón en la página. Sin embargo, no he hecho todavía nada, es decir, es simplemente un video y es simplemente un botón. El botón ya tiene sus estilos, su diseño, pero no hemos tocado aún nada. La primera forma en que lo vamos a hacer es con la función nativa de Divi. Ustedes pueden ingresar aquí en la opción del módulo del botón, vamos a ir a diseño y en la parte inferior encontramos la sección de animación. Aquí vamos a agregar cualquiera de las animaciones, puede ser un desvanecimiento, puede ser una diapositiva, puede ser un rebote, puede ser alejar, invertir, como ustedes lo prefieran, puede ser también este. Este rodar me parece algo más llamativo que los demás, puede ser o el rebote o el de rodar. Entonces vamos a utilizar el de rodar, le puedo colocar desde donde quiero que se maneje la animación y donde nos vamos a enfocar es en esta segunda opción. Aquí está más la traducción, dice animación, animación, pero este es retraso de la animación. Si yo le agrego hasta donde me deja, que serían 3 segundos, él va a esperar 3 segundos y va a aparecer. Sin embargo, yo le puedo agregar mucho más tiempo. Aquí como está en milisegundos, pues vamos a contar 3 ceros después de los segundos que queremos agregar. Si por ejemplo queremos colocarlo con 15 segundos, entonces va a ser 15 y 3 ceros. Si vamos a utilizar, por ejemplo, 1 minuto, serían 60. Si queremos 2 minutos, 120. Y así sucesivamente vamos agregándole el tiempo. Con esto ya el botón va a esperar ese tiempo en aparecer y listo. Esa sería nuestra solución nativa con Divi. No tuvimos que agregar ningún código, no tuvimos que activar ningún plugin. Ya viene interno y esto lo podemos aplicar para cualquier cosa, no solamente para los botones. Si yo por ejemplo agrego un campo de imagen, vamos a colocar por aquí, a dividirlo. Y coloco una imagen, no sé, porque la imagen va a ser nuestro botón, por decirlo de alguna forma. No sé si aquí tengo botones. Aquí tengo botones. Vamos a agregarlo. Simplemente vamos a la pestaña de diseño, vamos a animación, le agregamos una animación y le colocamos el retraso en el tiempo en que lo necesitemos. ¿Listo? Eso sería de la forma nativa con Divi. Ahora bien, por alguna razón no lo quiero hacer así, no sé, no me está funcionando bien o necesito un plan B, estar más seguro. Lo podemos hacer también por código. Lo que vamos a ver a continuación también aplica para cualquier otro constructor, por ejemplo, como elemento. Lo que tenemos que hacer es, primero vamos al botón, la vamos a dar en la configuración, vamos a ir en avanzado y vamos a agregarle una clase. Estos pasos los estamos viendo con Divi, en Elementor serán otros pasos, pero el punto clave es que vamos a agregar una clase de hojas de estilo, es decir, CSS. Esta opción la tenemos que buscar en nuestros constructores si no vamos a utilizarlo con Divi. Aquí le vamos a agregar la palabra Delay. Puede ser cualquiera, pero el código ya está marcado con la palabra Delay. Entonces colocamos Delay como clase en CSS. Le doy guardar. Y ahora voy a agregar un módulo de código. Lo mismo, dependiendo del constructor, pues vamos a utilizar nuestra caja de códigos o donde el constructor nos permite agregar el código. Aquí vamos a pegar nuestro código JavaScript. Simplemente vamos a pegar esto. Este código se los voy a dejar aquí en la descripción, posiblemente por medio de un enlace. Y este código es un código jQuery JavaScript, en donde yo le voy a decir que al estilo, a la clase Delay, me lo oculta en primera instancia, es decir, que no aparezca. Pero luego le voy a colocar que a esa misma clase de Delay me lo muestre en determinado tiempo. Aquí lo tenemos lo mismo, tres ceros, entonces sería 5 para 5 segundos. Si lo quiero 15, 15 segundos, etc. Aquí es donde yo voy a colocar el tiempo. Si lo quiero por dos minutos, entonces le coloco 120, que serían 60 y 60. Y este botón, entonces, primero se va a ocultar y luego va a aparecer luego de dos minutos. Para el ejemplo práctico lo voy a colocar 5 segundos. Voy a guardar cambios. Guardo aquí mi página. Y una vez guardado, ahora vamos a nuestra página. Damos recargar. Y vamos a ver que el video carga, pero el botón no. Vamos a esperar 6 segundos. Y ahí está nuestro botón. Entonces, lo podemos también utilizar con código. Lo podemos utilizar con Divi. Y si no estamos utilizando ningún constructor, si no estamos utilizando ni siquiera WordPress, podemos trabajar con un archivo de HTML. Ya les voy a mostrar el ejemplo. Aquí tengo el HTML. Está en un blog de notas, pero aquí podemos ver. Abre una etiqueta HTML, abre una cabecera. Ya les voy a explicar un poquito más. Abre la parte del cuerpo y va a nuestro código. ¿Qué partes aquí se deben tomar en cuenta? Lo primero, que como ya no tenemos WordPress aquí o algún constructor, debemos agregar esta línea que nos está haciendo un llamado a la librería de GQuery para que nuestra función de JavaScript funcione correctamente. Luego viene aquí algo muy sencillo. Esto simplemente es el video, que lo vamos a ver ahora en un momento. Este es el video de YouTube. Aquí vamos a colocar nuestro botón. Pero a este botón, ya sea que se lo agreguemos en una capa o se lo peguemos directamente en la etiqueta de botón, lo importante es que debemos agregar esta clase que se llama Delay. Esta clase Delay es lo que va a permitir identificar a nuestro código qué es lo que tiene que ocultar y qué es lo que tiene que mostrar. Entonces, simplemente a nuestro HTML o a nuestro PHP, le vamos a agregar esta línea para incluir el GQuery. Vamos a agregar el botón con la clase Delay o la palabra que queramos, pero en este caso sería Delay. Y vamos a agregar nuestro código JavaScript que muestra, que oculta primero y que luego muestra en determinado tiempo nuestro botón o nuestro elemento. Y listo. Se vería de esta forma. Yo aquí no le tengo mucho diseño realmente. Aquí le voy a simplemente recargar. Vemos que carga nuestro video y en la parte de abajo no aparece el botón, pero en determinado tiempo aparece nuestro botón. Entonces, resumiendo, es muy sencillo. Podemos hacerlo directamente con Divi, sin necesidad de plugin, sin necesidad de código, simplemente con la función de animación y retrasando esa animación. Si no, también podemos utilizar el código JavaScript, que lo podemos utilizar en Divi o en cualquier otro constructor, o también lo podemos utilizar directamente en un código HTML. Y hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, si te ha servido de utilidad, no olvides darle like, deja tu opinión aquí en los comentarios. No olvides también compartirlo en tus comunidades o con tus compañeros. Y recuerda que para el canal es muy importante que estés suscrito y actives la campanita de notificaciones. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. A continuación, te comparto unos videos que pueden ser de tu interés. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.